Fui desplegado en dos ocasiones a la República Democrática en el Congo, conformando los contingentes de misión operativa de paz. La primera misión fue en el año 2016. En esa ocasión, obviamente, fui desplegado al contingente Uruguay, es una unidad de aviación uruguaya. Mi tarea fundamental fue como parte de la tripulación de vuelo. Fui desplegado por segunda vez en el año 2021, también al contingente Uruguay. En ambas visiones trabajé con mujeres dentro de la Fuerza Aérea, como integrantes de la Fuerza Aérea y parte del contingente, y también con el staff de Naciones Unidas, que son de procedencia internacional. Algunas de las tareas que desarrollaban las mujeres que integraban la Fuerza Aérea en particular, por ejemplo, como parte de la tripulación de vuelo, como artilleros de vuelo, como mecánicos de vuelo también, cumpliendo funciones administrativas en las diferentes oficinas, en la parte de apoyo, en la parte logística. En la primera misión me tocó compartir con una oficial que era piloto de helicóptero. También en ese momento existían mujeres que eran mecánicos de helicóptero, mecánicos de aeronave. Todas ellas desarrollan las mismas misiones que desarrollan el resto de la tripulación, que son también masculinos. Misiones como transporte de personal, transporte de carga, misiones de reconocimiento. El rol de la mujer cobra importancia en las misiones operativas de paz, porque hay que enfocarse en el contexto en el que son requeridas las misiones de paz. En los lugares críticos, donde las mujeres en particular no tienen el acceso a la comunicación, a la educación, donde no hay recursos ni políticas que protejan. Y la posibilidad de que esas mujeres de esos lugares puedan ver cómo es posible que mujeres desarrollen tareas empoderadas o tareas que son de equidad en relación a un hombre, creo que es una fuente de inspiración para ellas y eso les da esa visión de que les muestra ese mundo. La posibilidad de haber participado de esas dos misiones me enriquecieron profesionalmente, pero también en lo personal, la posibilidad de ver esa otra cara del mundo, la posibilidad de saber que también se puede contribuir de alguna manera, esa amplitud y esa posibilidad de conocer ese otro aspecto que te lleva en definitiva a valorar lo que tenés. Y lo que sos y las condiciones en las que vivimos en nuestro país. Para aquella mujer que se plantee la posibilidad de ser desplegada a una misión operativa de paz, no existe ninguna restricción en el lugar a donde ella vaya a ir, tampoco una restricción por su género. Muy por el contrario, las políticas que maneja Naciones Unidas, tanto como la forma en que administra la Fuerza Aérea o las Fuerzas Armadas en su conjunto, promueven la participación de la mujer porque hay una convicción de que esa tarea es importante y de que las mujeres realmente conformen las misiones operativas de paz. Es decir, que va a estar todo el ambiente propicio para que esa persona esté segura desde todos los puntos de vista. Desde el punto de vista psicológico, del punto de vista sanitario en general, desde el punto de vista de la seguridad también en el lugar. Y sin duda que su tarea va a ser fundamental, como hacía mención hace un rato, y va a enriquecer muchísimo la tarea en general que realiza las Naciones Unidas en el área de misión. ¡Gracias! ¡Gracias!